Yo, yo Montoro A la tierra y el cielo Al embudo De la blanda y aquel sol Todo fue el pecado Donde vivieron Donde acaso floreció Madre del amor Bajo el arco solitario Del pasado Cuantas veces No volvemos a soñar Todos vuelven al rincón Donde vivieron Pero el tiempo del amor No vuelve más El aire que taralla en sus manos La flor del pasado Su aroma de ayer No dice Que cuando oído Su camino aprendí El amor teammates Con el amor es la tierra Por las Mustoro No dice Que cuando oído No dice Que cuando oído Con el amor es la tierra No dice No dice No dice Que cuando oído Vienen No dice ¡Ajá! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!